Lleva por nombre Lorenzo Su madre se lo decía, crea por el amor de Dios Lo sentenciaron a muerte porque mató a treinta y dos La tropa lo persiguió Haciéndole una emboscada El diablo lo protegió, no le podían hacer nada Con su pistola en la mano, Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima, también le quito lo bravo Como a las tres de la tarde empezó la balacera Cuando mató al coronel y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Que voy por esa ladera Ya les vine a prevenir Cuidado con mano negra Ya les vine a prevenir